Hola amigos que tal están, estamos de regreso en el canal, por supuesto un nuevo video Hoy estamos amigos aquí porque están saliendo unos jugadores increíbles en los footdrafts O sea, están saliendo iconos, están saliendo de todo Ok amigos, vamos a poner nuestra formación, vamos a escoger esta, la 451 Y vamos a ver quien es nuestro capitán Espero que sea un jugador bien top, bien chetado Uy no, uy no amigos Esperaba mejores capitanes Bueno vamos a irnos con Rui Costa, el Leo Messi hoy no lo pongo Porque espero que me salga el Leo Messi pero mal chetado, o sea el de oro normal no Queremos un mejor Leo Messi Aparte de eso están saliendo las cartas de la Libertadores Está Carlos Tevez delantero que está bastante bien, me gustaría probarlo Así que vamos a ver si nos toca, si nos toca lo pedimos Y le damos química ahí con iconos para poder jugar el partido de hoy Porque nosotros aparte de buscar la mejor plantilla pues también jugamos el footdraft Venga aquí Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne pues nada No me gusta el equipo como va Vamos con MD, con MD esta formación Es que la formación Bueno Salvio Comienzan a salir los de la Libertadores Este Salvio miren 94 en ritmo Está bastante bien 91 en valoración Podría ser Salvio Voy a poner a Salvio A ver si de pronto le podemos dar química No sé que tan bueno sea en el juego Pero lo vamos a poner ahí Vamos a buscarle el defensa Un argentino Sanetti podría ser Uy bueno no Bueno bueno Vamos a poner aquí a Joao Joao ahí Joao cancelo nueva química O sea Sanetti que haría perfecto con Rico está ahí Le acompañarían bastante bien No ¿Dónde está mi jugador chetado? ¿Dónde está mi jugador chetado? No nos ha tocado ninguno Bueno en el momento No nada amigos No están saliendo Voy a poner aquí a Koulibaly No están saliendo los jugadores chetados amigos ¿Qué food draft es este? Con esto no voy a ganar ni un partido Uy mena Uy mena Chileno Que lo difícil es darle la química Pero lo voy a poner a mena De Racing Está muy difícil darle química MI Va a salir Neymar Pues nada Gabriel Jesús de MI Que no tenemos química por ningún lado Gabriel Jesús El equipo sin química ¿Cómo voy a colocar a Gabriel Jesús de MI? Bueno vamos con el MC Y esperemos que con este sí tengamos suerte Luka Modric El portero para tener un equipo con 61 de química Por favor que sea un ícono No nada Ter Stegen que está muy chetado Lo ponemos Y el equipo pues lamentable la verdad Hasta el momento lamentable Vamos a ver si podemos salvar aquí con las reservas Se viene el primero de las reservas amigos Y va la Florenzi Florenzi defensor por derecha Podría ser Sadio Mane por izquierda Sadio Mane me gusta Vamos con Sadio Mane 88 Ahí está Y sacamos Bueno es que sacamos a Modric A Modric Ahí está Sacamos a Modric Pero este no es el equipo que yo estaba buscando El Diego Uy Gattuso Y Barnes Y Ribery el delantero Ojito amigos Me gusta ese Bueno Gattuso podría ir de medio campista Ahí para la química Pero Ribery este Con este delantero Que haríamos Con un equipo bastante top Aparte de que O sea tiene 5 en movimientos hábiles 5 en pie débil Venga Ribery Ribery hay que ponerlo Francés Bien comenzaron a salir los jugadores chetados amigos Vamos a ver cuál es el siguiente In Hazard Caret Bell Ponemos a In Hazard Ahí está A ver por izquierda No Aquí si no Ni por derecha Ni por izquierda Ni por ningún lado Hazard Se viene Se viene Se viene Se viene Bueno Sanetti Lo he dicho amigos Sanetti para darle la química Sin pensar lo ponemos a Sanetti Más 9 en química Va a poder jugar el Diego Y Salvio Va a poder jugar Pensé que no lo iba a poner Pero Salvio se salva Va a estar en la titular Vamos con otro más Cristiano Por izquierda Cristiano Cristiano por izquierda Amigos de 94 Con nadie de la química Cristiano Portero sustituto Ok ok Salieron porteros de baja valoración Eso quiere decir que En el defensa Aquí amigos Se viene uno top Se viene un Icono Podría ser Ferdinand Bueno pero ese Ferdinand Baby O sea el El no tan chetado Y está Wendel Brasileño por izquierda Wendel Pero no vamos con Ferdinand Por Cristiano Más 12 Ahí está Me va a tocar contra delanteros Demasiado top Uy Lala Marco Jalonzo Si sacamos Al chileno Más 3 en química El equipo Lo estoy notando Bastante Con carencias Amigos El equipo El equipo no está bien En medio campo Fabiño Faviño Faviño No hay de otra Me quedan dos campos No más Otro icono Otro icono Para colocar de lateral Al chileno Ro chica Bueno Mbappé Y sale push Amigos Aquí el más chetado Es Mbappé Para jugar Lo voy a poner No hay donde ponerlo Amigos Revulsivo de lujo Mbappé Y nuestro último jugador De este Food Draft Lamentable Pues nada Amigos Bastante regular Nuestro equipo En defensa Vamos con Klopp Que nos da 93 En química Pues nada Vamos con un Food Draft Que la verdad No está así tan chetado Y nos toca contra Uy este Este que si le ha tocado Buena Bueno no Viene con Sian ahí Ojito amigos Con nuestro rival Sian y Mbappé Sian y Mbappé Por derecha Vieri por izquierda Equipo Mejor que el mío Sin duda Amigos Aquí hay Como 10 Como 10 mil personas Jugando en este equipo Como 10 mil Bueno miren Como cambian de jugadores Me tienen loco Ahí cambiando Bueno que me estás contando Que me estás contando El partido Que nos toca Bien Vamos Ferdinand No No me piste falta No es falta ahí nunca Miren amigos Cuanta gente controla Bueno Cuanto estáis jugando allí Cristiano Ronaldo Abre bien Miren como me persiguen amigos Hay mucha gente Jugando en este equipo Bien Buen pase Salvio Salvio Centra Ribery El primero 1 a 0 Van a tirar del cable Van a tirar del cable Que no tiran del cable Bueno Primer gol de Ribery Funciona bastante bien Sian Aguante bien Koulibaly Toma la Ruikosta Vaya pase Me acabo de sacar ahí Y ojito que por el centro Va Ribery Ribery Segundo Está chetado Ribery Está muy chetado Bueno Ya vimos a Cristiano Bien Koulibaly Como está defendiendo Koulibaly Creo que es un partido Para Mbappé Para ponerle a correr arriba En velocidad Bien ahí Buen pase Ribery con la velocidad Amigos Chao papá Dice Ribery Está habilitado Viene el portero Vaya Cristiano Solo Bueno Rui Costa Tercero 3 a 0 Viene Mena Ya vimos al Cristiano Ronaldo Que la manga de Cristiano Ya lo veo entrar Es Rui Costa De mi distancia Y la toca Y se mete Cuando tenemos suerte Todo nos sale La tira de cable Amigos Mira amigos Vamos a buscar Un segundo rival Bueno ya lo encontramos 2 líneas Bueno 3 líneas de conexión Y nuestro rival Viene con Equipazo Ronaldo El gordito Y viene Cristiano Y Sian Uy aquí nos van a meter La golea amigos Chao En quien no confío Es en Koulibaly Porque es el de oro Los jugadores de oro Eso ya están mandados A recoger a estas alturas Del FIFA Y le va a tocar Contra a los dos Ronaldos Viene Mena Viene Mena Uy que gran pase Rui Costa Le desmarque Gana Rui Costa Me la tapa Está esperando a tocarse Alguien por el centro Y no ve a nadie Koulibaly 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 Como es Plaza Ronaldo Decía que no confiaba En Koulibaly Y acaba de callarme la boca Bueno Riveri Bueno Riveri 5 Bueno Riveri Canté defendiendo Riveri en el área Le pega Por fuera Viene Cristiano Buen pase Firmino Mi portero Con el pie Ter Stegen Se viene Ronaldo Intenta hacerlo La magia Me lo hizo muy bien Y otra vez mi portero Ter Stegen es increíble Tapa lo que no está escrito Y le que hacían Y salva a Ter Stegen Bien Bueno Bien Koulibaly Una verdadera máquina Increíble Koulibaly Mira por la derecha Hay un montón de gente Sanetti Riveri Vamos Riveri Amigos Koulibaly Por favor Se fue al lugar Ferdinand Ferdinand Pasa todo el mundo derecho Amigos Sigan No Es que tiene jugadores Demasiado Buenos en ataque Riveri Riveri Con el bicho Uy Canté roja Por favor Sácale la roja Sácale la roja Y mándala para la casa Mándalo para la casa No Amarilla para Canté Increíble Mbappé por Riveri Si amigos Vamos con Mbappé arriba Mbappé Se vienen los goles Us que Como Que contragolpe Compañero Bien Koulibaly Vaya Vaya bloqueo Koulibaly Mbappé Chau papá Increíble el pase Tómalo Vamos Mbappé amigos Es que está chetando En velocidad Bien ahí Cristiano corre Y Tócala Koulibaly Bien Como defiende Koulibaly amigos Es increíble Vamos a Neti Vamos por el centro Salvio Cambia de frente Salvio Ahí viene Riveri Con todo defiende mi rival Con todo defiende mi rival Mbappé Ahora aguantarnos El contragolpe Fabiño No Koulibaly La primera cagada La primera cagada De Koulibaly Recupera Fabiño Ay dios mio Ay dios mio No amigos No puede ser posible Lo bueno es que Los jugadores de mi rival Están desgastadísimos Porque los ha puesto A correr todo el partido Riveri Que zurda Por favor Que definición Que definición La de Riveri Pum Tomala Es increíble Sus 5 estrellas En pierna Otra vez adelante El marcador Última para mi rival El árbitro De haber pitado ya Koulibaly El centro En la línea En la línea Se acaba el partido Que sufrimiento Pues que partido Hemos tenido Como Koulibaly Ha jugado El día de hoy Creo que ha sido Una de las figuras Del partido Bueno Fran Riveri Por los goles Por supuesto Llegamos hasta El tercer rival Y se viene Bueno La misma formación Que hemos enfrentado Hace un momento Solo que con Ronaldinho Viene Ronaldinho Ya me robaron la pelota Koulibaly Se quedó el primero Koulibaly Bien Ferdinand Por favor Ok Zanetti Tiraba el ataque Amigos Zanetti Tiraba el ataque Que centro Para Rui Costa ¿Por qué no remató De una? ¿Por qué no remató De una hermano? Me voy a llevar Dando vueltas ¿Pero qué me estás Contando? Me voy a llevar Dando vueltas Por favor Es un footdraft No es la final Del mundo Y no vas ganando Gol Uy No me salvo ¿A quién le sacó? ¿A quién le sacó? ¿A quién le sacó? Si este rival Tocaba el balón Atrás Empatando Ahora ganando Ojito amigos Que este del minuto Uno quema tiempo Este empatando Quema tiempo Quema tiempo Empatando amigos Quema tiempo Empatando ¿Cómo será ganando? Pues ahí lo tenemos No Bueno Se equivoca Se equivoca Y no lo mete Y no lo mete Amigos De 20 minutos De 40 minutos 30 Han sido él Tocando la pelota En defensa Bien Cristiano ¡Vamos! 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 Ya era hora Ya era hora De tanto defender Pues tómala Amigos Hay que meter Los revulsivos Desde ya No quería Pero toca No quería Pero toca Porque es que Este rival No Es increíble Amigos Es increíble Es increíble Lo que juega Neymar Otra vez Amigos Es increíble Es increíble Estos rivales Vamos con esta salida Amigos Aquí puede ser el gol ¡No! Y me la tapa Y me la tapa Amigos Jugada Preparada Me saca Al portero Nuevamente Kulibaly 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 Estamos cerca Amigos Estamos cerca ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Sí, señores! Zimbabé ¡Sí! No, 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 no Increíble, increíble Increíble Me voy a atacar y me cogen al contragolpe Es que es increíble, amigos Hace el pase bien Hace el pase bien, Riveri Hace el pase bien, Riveri ¡Penal! ¡Penal, amigos! Penalty Tengo que meterlo Penalty contra Riveri Clarísimo No, Luka Modric No, el bicho El bicho Penalty 89 Riveri 93 Fran Riveri Se me mueve, se me mueve, amigos Es increíble ¿Cómo se mueve eso? ¡Qué rabia, la verdad! Lo tenía en el rincón Nadie me va a meter otro gol ahí porque no hay portero Vaya mierda de partido, la verdad Vaya mierda de rivales me toca Es increíble lo que ha pasado en este partido El rival era cojísimo ¡Qué partido más falso, la verdad! O sea Mi rival quemando tiempo Desde que va empatando Abrimos las recompensas A ver, o sea Tiene que darme una buena recompensa Después de ponerme estos rivales, la verdad Se viene la primera, amigos Primera recompensa Vacío, ahí está Es lamentable este juego ya Es lamentable ¡Uy, ojito! ¡Ojito, amigos! Colombiano Defensor por izquierda El América Bueno, nos sale uno de los De la Libertadores de Plata 80 Bueno, Velasco de 84 Jugador de Plata Y nos sale otro de la Libertadores Pelegrino Este Velasco va a leer su buena moneda 11.000 monedas No valen nada, amigos Muy bien, amigos Dejamos aquí nuestro video La verdad Pudimos haber avanzado más Si no fuera por ese penalti Que me acabo de comer en el último minuto Es increíble Es increíble O sea, yo tengo mi plantilla Coeman Y Coeman La pongo en el rincón Y no falla Este se mueve para todos lados Espero no les haya gustado Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ¡Saludos!